Existen varios factores como el sol, la mala alimentación y la edad que causan daños en nuestra piel. Vamos a conocer la mejor manera de hacer una limpieza profunda y mantenerla así saludable e hidratada. Hola gente Ecuador, soy la doctora Loli Robalino, soy nutricionista y también cosmetóloga. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el cuidado de la piel. Siempre queremos saber cómo cuidar para vernos más jóvenes y para evitar problemas, pues la piel es nuestra carta de presentación. La piel depende de cada uno, de cómo nos cuidamos diariamente, depende de nuestra alimentación, inclusive de la genética. Depende también de la edad, es diferente el cuidado de piel en un adolescente, en un niño, en una etapa madura y también cuando estamos envejeciendo. De manera que necesitamos diferentes tipos de cuidados de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo, de acuerdo al estado fisiológico también, porque cuando estamos en etapa de lactancia y en etapa de embarazo, también es importante cuidar nuestra piel. A medida que avanza la edad a partir de los 25 años, la piel empieza a sufrir cambios, ya no produce las mismas sustancias que producíamos cuando éramos más jóvenes. La cantidad de colágeno ya no es la misma producción, de manera que es importante un cuidado especial en la piel, con productos que le aporten nutrientes como colágeno, como ácido hialurónico. Y siempre, en todas las etapas de la edad, necesitamos un protector solar que sea de amplio espectro, que nos ayude a cuidarnos de los rayos solares. Y como a esa edad ya trabajamos y muchas veces, inclusive en esta temporada hemos estado en teletrabajo, la radiación de la computadora y del celular también afecta nuestra calidad de la piel, por lo que es importante usar protección solar, aunque estemos dentro de casa en teletrabajo. En cuanto a la alimentación, aparte de una alimentación saludable, que sea rica en verduras y frutas, para esta edad es importante consumir buena calidad de proteínas, alimentos que contengan aminoácidos esenciales que nos sirvan para mantener nuestras estructuras musculares y la firmeza de la piel, como son huevos, leches, carne de aves, carnes blancas, cereales o granos enteros, como lentejas, fréjoles, para nosotros mantener una piel saludable y más firme. Una limpieza facial profunda es importante realizar desde temprana edad, desde la adolescencia, para prevenir problemas más graves en el cuidado de la piel y que quede secuelas de acné. En la edad adulta se debe realizar cada 28 días una limpieza facial, pues la piel se renueva cada 28 días, elimina la primera capa de la piel, así ayudándonos a recibir los productos que son adecuados en la piel. Hoy vamos a ver cómo se debe realizar una adecuada limpieza facial profunda. Vamos a utilizar un exfoliante para eliminar todas las células muertas de la piel, para que la piel esté preparada para el siguiente paso, que es el vapor ozono, que va a ayudarnos a abrir los poros para poder hacer una extracción de las impurezas de la piel, como barritos y puntos negros. Una vez que hemos utilizado el vapor, hemos colocado un ácido que sirve para destapar la capa córnea y poder extraer los puntos negros. Vamos a usar Alta Frecuencia, que es una máquina que va a cerrar el poro y es bactericida de manera que no haya ninguna contaminación después de la extracción. Posteriormente vamos a usar una mascarilla que contiene tres tipos de arcilla, porque esta piel es con tendencia de acné y tiene aloe y vamos a desinflamar la piel durante 20 minutos. Terminada el tiempo, vamos a sacar la mascarilla y vamos a utilizar una crema de acuerdo al tipo de piel y protección solar. En esta ocasión me realizaron una limpieza facial profunda que consistió en retirar todas las células muertas con un esfoliante, me retiraron todas las impurezas, muy profesional la doctora Loli Robalino, me colocaron una mascarilla que permitió esto, que se cierren un poco más mis poros, excelente para un momento de relajación. Y mi recomendación para tener una piel adecuada es alimentarse bien, consumir muchas frutas y verduras, tomar mucha agua para mantenerse hidratado, hacer ejercicio, liberar el estrés y usar siempre protector solar, estemos dentro o fuera de la casa. Y recuerde que la piel es nuestra carta de presentación. Así como nos cuenta la doctora Loli Robalino, debemos seguir estas recomendaciones. Tomar agua, usar protector solar, quitarse el maquillaje antes de dormir, lavarse la cara y así mantendremos una piel mucho más cuidada por mucho tiempo. Con estos tips, tu piel y tu rostro lucirán más hidratados y se mantendrán mucho mejor. Síguenos en nuestras redes sociales, Gente Ecuador Oficial.